Hey, hola amigos, hola mis panas, mis ñaños, mis brothers, bienvenidos a este video Ya resonando al partido de Ecuador vs Brasil Las eliminatorias Tiro libre para Ecuador, ya comenzó el partido Y bueno, está jugando el Rodrigo Paz, ¿no? Oh Casi el gol de Ecuador Bueno, Ecuador está jugando por la clasificación Son los primeros minutos Esperemos que se ve con todo, ¿no? Y que le vaya bien a Ecuador Y bueno, aquí estaremos resonando el partido Y bueno, que le salga todo bien a la selección de Ecuador Voy a estar narrándolo, a ver minuto a minuto cómo le va el partido Y bueno, vamos a ver el video